¡Suscríbete al canal! 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 Jaime. Sí, yo creería que a diferencia del año 92, cuando todos recordamos el famoso apagón, hoy tenemos respaldo en térmicas, en esa época digamos, lo que dice Jaime es totalmente cierto, pero la dependencia era aún mayor, dependíamos 100% de la hidrología del agua. Hoy en día el país se ha preparado mejor en estos años, hay unas térmicas que si bien estamos con el susto de un posible racionamiento, han respondido hasta ahora y es importante resaltarlo. Pero digamos que aunque ahora tenemos más tecnología, por decirlo ahí, así estamos sin embargo esperando, todos los colombianos un poco nerviosos además por un posible apagón, ¿esto se pudo haber prevenido? Efectivamente se sabía que el niño llegaba, lo que nunca se puede establecer es qué tan fuerte llega, el país se trata siempre de preparar, se generan algunas señales para tratarse de prevenir, pero como es el caso que estamos viendo ahora, no solo tenemos un niño muy intenso, muy profundo, sino que también llegaron las leyes de Morphy y entonces ocurrieron otros eventos inesperados en el sistema, con lo cual, digamos de alguna manera nos debilitamos mucho más, por lo tanto estamos en una condición complicada para poder garantizar que no haya desabastecimiento. Jaime. Sí, yo creería que no se trata tampoco de echarle toda la culpa a la mala suerte, pero efectivamente sí ha sido de esos casos en que toda situación mala es susceptible de empeorar, aquí pasó lo peor en el sentido de que es uno de los veranos tal vez el más intenso y a la vez prolongado, adicionalmente lo de Guatapé, el incendio que se presentó en Guatapé, totalmente inesperada, una empresa que es muy rigurosa en mantenimientos y que francamente pues fue muy muy mal momento y en una hidroeléctrica que además afecta a otras hidroeléctricas por tratarse de una cadena hidrológica que no solamente afecta a Guatapé, sino también a San Carlos, a playas, en fin. Entonces realmente sí, como dice Jaime o como se ha dicho en estos días, se ha acuñado la frase que se configuró la tormenta perfecta y en realidad, ahora eso no quiere decir que caigamos en la autocomplacencia y en creer que no hay nada por hacer o por mejorar, hay cosas por mejorar y ahora de pronto cuando hablemos de la regulación y de los tiempos y todo eso podremos hablar de ese tema. ¿Pero es culpa de quién? ¿Hay un culpable o es culpa del sistema? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué falló? En realidad el sistema es débil en relación con la dependencia del agua. Un país que tiene el 70% de su energía dependiendo del agua tiene una debilidad estructural. ¿Cómo generar señales para que el país pueda tener un respaldo en energías que no dependan de la climatología del agua? Es bien difícil porque Colombia es un país que ha demostrado tener ya deficiencias en el gas, el gas se nos está acabando, tenemos problemas de congestión en el transporte de gas y nuestro respaldo térmico ha sido fundamental en el gas. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro respaldo térmico? Entonces Colombia tiene un gran reto y es cómo vamos a respaldar a través de energías alternativas, renovables, que no dependan de la hidrología y a través de térmicas, quizás ya en tecnologías que no sean a gas sino por ejemplo a carbón, podamos recuperar ese balance entre hidráulicas y térmicas porque en este momento estamos muy desbalanceados, por lo tanto dependemos mucho del agua. Yo diría que ahí no es un tema de buscar culpables, creo que haya habido digamos un exceso por parte de quienes hemos querido buscar cierta justicia en eso, en realidad esto no se trata de buscar quién es la persona o las personas que cometieron errores o que no manejaron las cosas bien, este problema lo tiene Colombia de toda la vida, este no es un problema de ahora, simplemente que ahora o en la medida en que ocurran niños fuertes, este problema se va a develar mayor y ¿quiénes van a cargar digamos con nombre propio la culpa? Aquellas personas que estén dirigiendo el sector, pero esto le pudo haber pasado a cualquier otro ministro o a cualquier otra comisión de regulación, a quien sea le habría pasado porque el niño se vino y se vino fuerte y contra eso es muy difícil si a eso le sumamos la mala suerte de las demás cosas, por lo tanto yo no creo que sea un tema de buscar culpables, sino más bien de buscar cuáles son las señales que tenemos que implementar en el sistema colombiano para mejorar la proporción entre térmicas e hidráulicas, de tal manera que dependamos cada vez menos del agua o por lo menos lo hagamos en una justa proporción. Es decir, esta es la casi, pues diríamos que es la segunda vez que nos pasa, pero esto nos podría volver a pasar en un tiempo, Jaime Arenas. Sí, efectivamente, de hecho ha habido cuatro ocasiones en que el país ha estado, pues en el 92 que todos recuerdan, antes de ese año en el 86, 87 hubo un niño también muy fuerte, posterior al 92 en el 98, 97, 98 hubo otra circunstancia también donde estuvimos a Portas y más recientemente en el año, Jaime, el último fue 2009, donde digamos que el país no, el país, el ciudadano de a pie no percibe que estuvo también el país muy cerca de unos cortes programados, como se han dado por llamar ahora, pero realmente es porque el sistema ya estaba preparado con las térmicas. Ahora, el tema del gas, francamente sí es una de las grandes causas de esta problemática, no solamente porque las reservas que se pensaban para muchos años, ya se habla de que solo van hasta el 2017, 2018, sino porque además la capacidad de transporte del gas en Colombia es bastante limitada. Ahora, eso no se resuelve tampoco de la noche a la mañana, son inversiones muy cuantiosas y como decía también Jaime antes, uno podría pensar en invertir sumas inmensas, en fortalecer aún más el sistema, pero ya sería también sobredimensionarlo y eso alguien lo tiene que pagar y finalmente lo acaba pagando la demanda, es lo que normalmente ocurre. Entonces también es cierto y ocurre como en el tema de los seguros, uno no se asegura por encima de lo que vale tu carro porque pagarías una prima muy grande a pesar de que, y más bien te obligan a irlo ajustando al valor real porque digamos que es lo pertinente. Claro, estarías previniendo lo que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Entonces siempre hay un riesgo y el margen de maniobra es el que con el que se juega, en este momento se redujo bastante. Ahora, culpables. Sale un ministro, no quiere decir que fuera el único culpable o ni siquiera el culpable, posiblemente es un fusible como ocurre con muchos, en muchos gobiernos que alguien tiene que pagar los platos rotos y la tribuna espera pues que rueden cabezas y que haya sangre, pero realmente no es la solución tampoco. Bueno, saludamos a esta hora a Steven Montoya desde el barrio Roledo. Steven, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, cordial saludo para ti, para los señores invitados ahí que están ahí contigo en el programa. El comentario mío básicamente es porque pues precisamente me di cuenta ahora, pues obviamente argumentando el comentario que está haciendo el doctor Jaime, no recuerdo el apellido del... Jaime Arenas o Jaime Blandón? Jaime Blandón, Jaime Arenas. Y él dice pues que obviamente no es responsable, pero pues argumentando de una manera lo que poco se ve del tema, se habla de una carta que se le envió al Ministerio de Energía con un consorcio de los grupos energéticos del país hace cinco meses para evitar lo que se está presentando ahorita en el país, lo cual me parece pues sumamente increíble que cinco meses atrás se le diga al Ministerio de Energía, por favor señores, va a pasar esto y ellos hagan caso mismo a lo que hoy estamos presenciando. Pues eso creo que me parece pues demasiado deprimente y pues estamos en estas situaciones porque muchas veces el gobierno pues no quiero tampoco pues, como dice el doctor, que roden cabezas, pero sí creo que se debía haber tenido un poco más de consideración más con el tema de energía y así venga de muchos años, pues yo creo que nadie pensó lo que iba a pasar pues en la represa de Guatapé, pero sí hubiéramos tenido pues la conciencia en cuanto al Ministerio de Energía teniendo en cuenta las sugerencias que hizo el consorcio de las empresas energéticas, hubiéramos editado todo ese tema por el que estamos pasando. Steven, muchas gracias por estar con nosotros, en la gente digamos que queda esa percepción de que esto se pudo haber prevenido. El problema de fondo es que las soluciones del sector energético no son las que se tomen con cinco meses, en realidad un proyecto que permita dar un cubrimiento del abastecimiento es proyecto de varios años, si es una hidroeléctrica puede tomar entre cinco y quince años construirla y si es una térmica entre dos y tres años muy de buenas hacerla, por lo tanto una alarma que se puede dar cinco meses antes no es suficiente tiempo para uno decir se les advirtió y debieron haber hecho algunas cosas. Digamos que la capacidad que tiene el país instalada es relativamente suficiente para cumplir todas las necesidades, el asunto es que si el agua que es nuestro 70% se baja mucho ya las térmicas van a ser incapaces y si ocurren fallas todavía más grande va a ser el problema. Naturalmente todos sabíamos que llegaba el niño y las advertencias siempre llegan cuando llega el niño, pero ni siquiera hoy sabemos cómo va a seguir, mañana puede empezar a llover, o sea nadie tiene la bola de cristal para poder decírselos, advertirselos, dije, como siempre es muy fácil digamos hacer los comentarios cuando el partido terminó, cuando se conoce el marcador todos somos entrenadores, pero el reto es hoy, mire va a haber racionamiento, como sabemos, mañana puede empezar a llover y no pasar absolutamente nada, nadie tiene hoy aquí una bola de cristal para decir qué va a pasar, entonces igual cinco meses atrás menos, un año atrás menos y por eso es muy difícil que alguien haya dicho que dio una señal y que no fue advertida, porque los niños siempre sabemos que llegan. Además que construir una hidroeléctrica no es fácil, ahora estamos en la construcción de Hidroituango y pues los problemas han sido múltiples, pero Jaime, cómo no depender del agua, cómo no depender tanto del agua, aunque Colombia es un país rico en agua, sin embargo estamos dependiendo todo el tiempo de él. Así es, el agua es un recurso económico, es un recurso renovable y a nosotros nos sobra el agua, nosotros en Colombia tenemos una capacidad de más o menos unos 90 mil megavatios y hoy toda la demanda de Colombia no llega a 11 mil, o sea nosotros tenemos una capacidad de desarrollo muy grande, ¿cuál es el problema? Que si dependemos solo del agua nos va a pasar esto cada cuatro años, este riesgo, jugaremos una lotería cada cuatro años y no queremos, entonces la solución es que hay que mejorar la matriz, hay que meter generación térmica. ¿Qué tendríamos que hacer Jaime? Sí, yo creo que esa reestructuración de la matriz energética de la que habla Jaime es necesaria, hay países que tienen hoy en día una mezcla muy distinta a su generación, Colombia digamos que no ha necesitado tanta energía renovable, tanta eólica, tanta solar, porque definitivamente con el agua que es un recurso barato cuando hay agua, pues estábamos bien, pero es cierto que y ahí sí de pronto al regulador le han faltado dar señales más oportunas y más claras para que haya más inversión en energías alternativas que hagan que la dependencia no sea tan alta del agua. Ahora, en estos momentos, hablamos de 70-30, pero realmente de los 190 gigavatios hora día que más o menos consume el país antes de empezar a ahorrar, más o menos la mitad, 85 gigas están siendo atendidos con base en generación térmica, lo cual es una noticia buena en el sentido de que a pesar de los pesares, como se dice, a pesar de todas las dificultades de las térmicas, de no haber tenido suficiente gas y no tener que haber acudido a generar con combustible líquido, a pesar de eso han podido generar la mitad de la energía del país y por eso no estamos hoy en racionamiento. Entonces, si bien alguna fue intervenida, una o dos tuvieron dificultades, termocandelaria y termovalle, digamos que el resto de térmicas han venido generando incluso a pérdida porque el precio de escasez que les reconocen es inferior al costo de generación con combustibles líquidos. Entonces, realmente ahí ha habido, digamos, un poco de ligereza para decir es que esa plata se perdió, se la robaron o no ha respondido el sector. Realmente nosotros que estamos por fuera del sector somos, pues en el sentido de que no hacemos parte de los agentes generadores, sino que estamos, digamos, con una posibilidad de verlo un poco desde adentro, pero imparcialmente podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el sector, digamos, ha hecho todo lo posible por responder y a pesar de lo que decía el televidente Steven en el sentido de que, claro, se advirtió, pero fue una cosa que como siempre que hay niños se advierte, pero no es un tema como decíamos de un día para otro. Cuando tú mencionas lo de Ituango, vayámonos un poquito más atrás. Quimbo, neuroeléctrica que hay en el Huila de Mgesa, casi no entra en operación y cuando entró tuvo todavía problemas de toda clase porque se ha vuelto un problema complejísimo lidiar con licencias ambientales, con comunidades, entendiendo que hay que resarcirlas y hay que remunerar pues cuando se causa algún tipo de perjuicio en la comunidad, pero digamos que esa figura se ha usado, eso va para otro programa completo, pues el tema de las licencias ambientales y de los problemas con las comunidades, pero lo cierto es que el sector tampoco la ha tenido fácil a pesar de que llueven pues muchas críticas en este momento. Ya vamos a profundizar en ese tema, pero saludamos antes a Arturo Guzmán de Santa Mónica. Arturo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenas noches. Arturo, adelante. ¿Cuál es su comentario? Sí, cómo no, para preguntarle a los que intervienen en el programa que qué pasó con la línea de interconexión desde Chivor, lo de Anticayá, lo de la CDC. Es un sistema interconectado que tenía Isa en su momento. ¿Qué está pasando con PORCEO 1, PORCEO 2, PORCEO 3? Que hace pocos días pude estar por la parte de Amarty y los embalses estaban en una copa muy afectable. Y también, ¿qué pasó con el elefante blanco de la famosa Turbogas Chinú? Que el periodismo y los conocedores de la energía no había dado respuesta a ese elefante blanco que se construyó y lo construyó Isa. Gracias, Arturo. Bueno, no, en relación con la red interconectada nacional que pregunta nuestro compañero, la buena noticia es que está trabajando y está trabajando bien. O sea, el sistema está interconectado, Anchicayá, Chivor, todo. No tenemos problemas en la red, gracias a Dios. Esos eran problemas que agravaban esta situación en caso de que tuviéramos atentados terroristas que nos tumbaran las torres y entonces ahí estaríamos en una condición un poco más débil. Pero hoy la red interconectada está completa. En relación con la Turbogas Chinú, es una historia bastante vieja, el televidente tiene buena memoria porque esa es una planta que murió hace muchísimos años y fue trasladada a Barranquilla y pasó lo que ha pasado varias veces en Colombia con el tema del gas. Y es que se hicieron unos estudios, se miró cuánto gas había, se estimaron unas reservas y cuando se puso la planta resulta que el gas se acabó. Entonces hubo que sacarla y llevársela para otro lado. Entonces es doloroso pero muestra la problemática del gas que es el fondo que tenemos nosotros en Colombia. En Colombia lo que hay es que reconocer que el gas ya se nos acabó y ya estamos haciendo infraestructura que infortunadamente no entró para este año pero esperemos que a final de este año entre para importar gas. Pero sería muy triste que tuviéramos que poner a depender toda la capacidad térmica de gas importado. Entonces hay que dar un gran reto para el país. ¿Qué vamos a hacer para dar ese respaldo térmico? ¿Qué vamos a hacer con ese gas? ¿Cómo vamos a facilitar ese problema? Y un tema que mencionaba ahora Jaime es el tema de la congestión de transporte que yo creo que es muy importante que los televidentes entiendan qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un tubo de gas que es cómodo por el cual caben todos los consumos de gas normales que tiene el vehicular, el industrial, el residencial de Colombia, no hay ningún problema. Pero el día en que se requiere prender todas estas térmicas al tiempo, esas térmicas se llevan ese tubo tres veces. Entonces es imposible darle gas a todas esas térmicas. Ahora, se pregunta uno, ¿cómo haría el país para tener gas para las térmicas y también para las demás? Además, tocaría meter otro tubo u otros dos tubos con unos costos impresionantes para tenerlos ahí por si de pronto hay un niño dentro de cuatro o cinco años. Entonces es muy difícil para el sistema tener un respaldo para estas condiciones y por eso la congestión del transporte de gas se vuelve una dificultad. ¿Y qué tuvo que hacer el regulador? Decirle a los generadores a gas, vean señores, si ustedes quieren el cargo por confiabilidad, tengan reserva de líquidos, porque si no se les puede entregar el gas y ustedes pueden prender sus turbinas con otro combustible líquido, que es mucho más costoso, pero es una forma como se está haciendo hoy. Es que las plantas se están generando con líquido, como decía Jaime, muchas de ellas ha perdido. Yo creo que ha habido una injusticia, la verdad sea dicha, con los generadores, porque los generadores colombianos han mostrado seriedad y están respondiendo. Y por eso Jaime dice, la mitad de la generación prácticamente se está haciendo a costos a pérdida de estos señores, pero están respondiendo como tienen que responder. Se han reventado los que no tuvieron previsión de guardar plata para las vacas flacas y alguna cosa pudo haber pasado que la historia revelará que pasó, pero el gran porcentaje de las plantas térmicas de este país están respondiendo y lo están haciendo a pérdidas con seriedad como debe ser. Es decir que en el fondo el problema no es la falta de energía, sino la falta de gas. El problema económico que hay hoy detrás de las generadoras que están perdiendo grandes cantidades es que han tenido que generar con un combustible alterno que es muchísimo más costoso que el gas y en ese sentido pues ha salido la generación muy costosa. Sin embargo, ellos están haciéndolo tratando de cumplir el compromiso que tienen de cargo por confiabilidad que es respaldar durante la sequía. Lo están haciendo a pérdidas que no era la intención del regulador. O sea, el regulador clarísimamente no quería que nadie se quebrara. Quería era que abastecimiento y respaldo. Y hoy hay generadores en dificultades y creo que esa sí es una señal que seguramente el gobierno y el regulador van a tener que revisar, porque aquí no se trata de que se quiebren las generadoras. Lo que se quería con el cargo es que las plantas tuvieran incentivos para quedarse en el país. Porque una planta térmica se desmonta muy fácil y se lleva muy fácil. Y de Colombia no se ha ido ninguna, justamente porque se les ha dado un cargo que les garantiza una base de tal manera que en las épocas en que ellos no son competitivos por los altos costos que representan, por lo menos tampoco se quiebren. Ese es el objetivo del famoso cargo por confiabilidad. Bueno, ya vamos a profundizar un poco en el tema del cargo por confiabilidad, pero vamos a saludar a César Ferrero. César Ferrero, del 12 de octubre. César, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, pero es Ferraro. Ferraro, ah, Ferraro, está bien, Ferraro. César, ¿cuál es tu pregunta? Ah, para saludar al profesor Jaime Blanton, que tuve la oportunidad de ver clase con él en la nacional. Uno de sus alumnos. Y bueno, no, para comentar pues respecto al tema, que es un tema bastante controvertido ahora pues en el país, porque pues comparto la posición plenamente con el profesor Jaime, me parece que si en este momento el país no está pagado, es gracias a que los térmicos en este momento están sosteniendo ese déficit pues que presenta las centrales hidroeléctricas, ¿cierto? Pero sí me gustaría saber, profe, es que pues ahí se está mostrando que es el cargo por confiabilidad. Digamos, en este momento está quebrando muchas centrales. A futuro, ¿qué piensa hacer, digamos, la regulación del mercado? ¿Qué medidas se podrían tomar para que esto no pase? Porque, bien lo dice usted, pues la idea no es que los generadores produzcan a pérdidas. Y otro tema que me parece preocupante es que hay plantas muy pequeñas en este momento en el país que están a punto de entrar, se lo digo porque por experiencia lo estoy viviendo y sale una resolución de la CREX que permite que las plantas entre 1 y 10 megavatios generen así de una, sin algunas condiciones primordiales pues para que una planta normal entre a generar y pueden ser 500 kilovatios, 800 kilovatios, pero si no cumplen esa condición de 1 mega para arriba no pueden entrar, pero estamos en un momento en que cualquier kilovatio que le entre al país sería muy beneficioso para el sistema. Entonces, es como ver hasta qué medida la CREX puede colaborar para que el sistema se vuelva a estabilizar un poco y a futuro qué medidas se pueden tomar para que esta situación para los generadores no vuelva a pasar. César, muchas gracias por la llamada y por el comentario. Bueno, uno de sus 5 mil alumnos, profesor, se habla mucho del cargo por confiabilidad. Expliquémosle primero a la gente qué es el cargo por confiabilidad. Bueno, el cargo por confiabilidad es un cargo histórico que empezó en Colombia llamado cargo por capacidad. ¿Cuál es el objetivo de ese cargo? Además, no es solo en Colombia, muchos países tienen un cargo similar. ¿Qué se pretende con ese cargo más en un país que tiene tanta dependencia del agua y tanta oscilación entre sequías y excesos de agua? Es buscar un ingreso fijo para las plantas de tal manera que sobre todo las térmicas, que son las que algunas veces no pueden competir frente al agua porque el agua no cuesta físicamente plata, mientras que el combustible sí cuesta físicamente plata. Entonces, ahí hay un desbalance porque los hidráulicos viven de lo que San Pedro les da la lluvia. Y al regalo. Mientras que los que compran combustible sí tienen que comprar un combustible que es variable, depende de los dólares y muchas cosas. Entonces, eso hace que muchas veces si hubiese un exceso de agua en el país, seguramente las ofertas de energía serían muy baratas y las plantas térmicas, muchas, no tendrían capacidad de competir. Es decir, como eso pasa durante tres o cuatro años antes de que llegue un niño, ¿cómo se sostendrían esas plantas que no son competitivas tres o cuatro años esperando a que lleguen los niños en que los costos se suben, el agua se escasea y ya ellos puedan vender su energía a un costo mejor? Y entonces, lo que se diseñó es, ¿por qué no les damos a todas las plantas un ingreso en función de la disponibilidad que tengan en el país a fin de que ellas tengan un piso y que no tengan que salir a especular mucho en precios para recuperar y que tengan un ingreso más o menos parejo todo el año que les permita a todas tener una base? Eso también permitía en su momento al gobierno de 1995 vender dos grandes plantas hidroeléctricas que querían vender y obviamente quienes estaban haciendo las cuentas para invertir, pues estábamos empezando un mercado, no se podía adivinar cómo se iba a comportar ese mercado y ellos pidieron, oiga, denme una base y entonces eso también fue un incentivo para que el gobierno diseñara ese cargo. En el año 1995 terminaba el cargo porque el regulador dijo que iba a ser 10 años y a partir de ese momento se proponía otro cargo. Entonces, ¿qué hicimos los que estábamos al frente de la regulación en su momento? Sacamos una propuesta donde dijimos, hombre, ¿por qué les damos una plata solamente por estar disponibles? Pongámosles también alguna restricción que haga que el día que tengamos sequía no nos digan, oiga, este yo ya no estoy disponible y cuando yo vengo pagándole con un promedio de los últimos tres años me voy a quedar con problemas. Entonces, lo que se hizo fue que se les diseñó un esquema en los cuales ellos se comprometen por ese cargo a tener una energía firme que están obligados a entregarla en esta sequía. Todo iba a funcionar. Es una especie de seguro. Claro, es una especie de seguro. Entonces, se les da eso, ellos están obligados y como contrapartida se les dijo, tomen una plata, pero eso sí, el día que ustedes entren a entregar esa energía firme, no nos vengan a poner un precio bien grande. Venga, vamos a ponerle un techo, que es el precio de escasez, y ustedes se comprometen por este dinero que les estamos entregando que ustedes en ese momento no nos van a cobrar más de ese techo. Ese es el máximo techo que les vamos a pagar. O sea, el problema con el que estamos enfrentados es que al no tener disponibilidad de gas, tuvieron que generar con líquidos y resultó que ese líquido les sale más costoso generar que el techo que les están pagando. Entonces, como el niño obliga a generar varios meses así, las pérdidas que se van acumulando son muy grandes. Entonces, efectivamente, sí hay un tema que revisar en ese cargo porque hay un principio básico de la regulación y es que el servicio lo pagan los usuarios. O sea, cualquier servicio público no está hecho para que lo paguen los inversionistas ni que los usuarios paguen más de lo que es. El usuario debe pagar lo que cuesta el servicio. Y dentro de ese costo hay unos extracostos que el regulador debió haber previsto de alguna manera que no pusieran en riesgo a los que generan ni a los usuarios. Y creo que ahí se generó un desequilibrio en este momento que el regulador va a tener que entrar a revisar. Jaime Arenas, es decir, que no se gastaron la plata del cargo por confiabilidad como mucha gente lo está pensando porque la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? Yo pago mensualmente mis servicios y qué pasó con la plata del cargo por confiabilidad cuando realmente yo he venido pagando desde hace años, me lo están cobrando y ahora me dicen qué racionamiento. La gran mayoría de las empresas del sector, digamos que guardaron esa plata para estos momentos de criticidad en la hidrología. Hay dos casos en que hubo dificultades, no quiere decir necesariamente que haya sido mal utilizada, pero sí es cierto que no todo el mundo en las épocas, digamos, de más recursos guardan para las épocas de vacas flacas. Pero digamos que ahí pasa como suele suceder que por una o dos que actúan de una manera no tan buena, todo el mundo acaba pagando. Entonces, realmente la gran mayoría del sector, y eso pues ha sido reconocido incluso por la industria y por todos los gremios, ha respondido en esta crisis. Crisis que posiblemente, como decía Jaime, puede que en ocho días estemos hablando de que finalmente no hay racionamiento porque el clima está bastante impredecible, hay una degradación ambiental a nivel mundial que hace que incluso los ciclos de los niños y de las niñas, que es mucha agua, ya no sean posiblemente los mismos cinco o seis años que conocíamos, sino que pueden acortarse. Entonces, digamos que el tema es de esa naturaleza, pero no poder decir que se gastó mal toda, no. Saludamos a esta hora a Carlos Mario Arroyave, El Centro. Vive en el centro de Medellín, Carlos Mario Araqui. Carlos Mario Araqui, Carlos Mario, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Para reconocer en los invitados, para reconocer en los invitados unas grandes autoridades a nivel energético en Colombia, yo quiero resaltar los esfuerzos que se han hecho en Colombia, en el país, con respecto a la generación hidráulica. Indudablemente el agua es el recurso que tenemos en toda parte y que no lo hemos podido aprovechar al máximo para generarlo en los 90 millones de megavatios que dice el ingeniero Jaime Landón. Bueno, la historia se repite. Hace 50 años la mayoría de los municipios en Colombia tenían dos plantas municipales y eran autónomas. Por lo menos suplían las necesidades básicas en energía de la población de cada municipio. Cuando empezó a desarrollarse el sistema eléctrico en Colombia, esas plantas desaparecieron, las abandonaron porque empezó la electrificación de las centrales Guadalupe, Río Grande, Guatapé, de las centrales que más inicialmente construyeron en Colombia. La historia se repite, digo, porque ahora es poco el municipio que no está interesado en construir las pequeñas centrales hidráulicas, que están entre 1 y 10 megavatios. Y son granitos de arena que aportan al sistema eléctrico nacional, todas interconectadas a la red eléctrica nacional y de alguna manera contribuyen a que haya confiabilidad y haya una oferta mayor a la demanda de energía en este momento en el país. El actual fenómeno del niño es un, digamos que es un tema impredecible que se le sale de la mano a cualquier sistema eléctrico en el mundo. Y nosotros en Colombia estamos preparados con oferta de energía de muy buena calidad y la misma regulación obliga a los generadores a tener la disponibilidad, como lo explicaba el ingeniero Jaime Landón, de lo que hay en operación está disponible para dar el máximo de acuerdo a las necesidades del país. La interconexión eléctrica nacional junto con la internacional demuestra que los esfuerzos del país en la parte privada y en la parte oficial no dejan nada que dudar de la importancia o de la oferta que se está entregando para que estas cosas no ocurran. No hemos tenido apagón porque hay mucha oferta de energía. Y como les digo, las PCH de los municipios que están entrando en operación y las que hay en operación en los últimos, digamos, 5, 6, 8 años han aportado a que este apagón no lo hayamos enfrentado todavía. Carlos Mario, muchas gracias. ¿Qué tanto ha crecido la demanda de energía? Yo creo que ese es un punto y lo tocaron tanto Carlos Mario como César. Ahora en sus comentarios me gustaría hacer un comentario al respecto. Los grandes proyectos hidroeléctricos en Colombia tienen muchas dificultades sociales y ambientales. Yo creo que Colombia se tiene que volcar hacia más pequeños proyectos que no tengan problemas tan grandes desde lo ambiental y desde lo social. Y esas son las pequeñas centrales hidroeléctricas que ya bien anotaban que los municipios están luchando por hacerlo porque entre otras cosas es un negocio para los municipios y en general para quien decida hacerlo porque el mercado es bueno. Pero uno sí nota que las señales no están como en vías de eso. ¿Por qué? El año pasado salió una ley que es la ley 1715 que da la orden por parte del Congreso de que se impulsen las energías renovables, las energías alternativas, se busquen mecanismos. Y uno ve que las señales que está dando el regulador en este momento sí van en contravía de eso. Lo que está haciendo el regulador es quitándole los incentivos que tenían las plantas pequeñas menos de 20 megavatios y ahora prácticamente se los puso a las de menos de 5. Lo que está es reduciendo el margen de las plantas pequeñas. No parece que eso estuviera de acorde con lo que los televidentes están reclamando y eso ya, ¿por qué no aprovechamos tanto recurso pequeño? Hagámoslo, impulsémoslo y uno ve que es al contrario. Están tratando de parar esas plantas pequeñas que uno dice estos son los que nos pueden salvar en un futuro. ¿Por qué atrancarles? Al contrario, busquémosles nuevas alternativas a esas plantas porque nuestro país está lleno de potencialidad en eso. Pero precisamente, Jaime, pues la propuesta que tiene el gobierno es adelantar una obra, o sea, volver a la obra Gaviria que llamábamos hace 24 años, adelantar una obra al reloj, digamos que apaguemos los bombillos cada una de nuestras casas. ¿Es esa la solución? A ver, obviamente que hay una gran labor de parte de cada ciudadano y un gran compromiso de ahorrar. Yo no creo, francamente, en esa posición personal, que adelantar la obra sea de gran beneficio para el país, al contrario, creo que puede causar muchos inconvenientes para las familias, para los niños, las madrugadas, para el colegio, etcétera, sin que sea una retribución muy grande en términos de, y por su expresión, veo que también está de acuerdo en que no madruguemos más. No madruguemos más. Entonces, yo creo que el tema pasa es por cosas como eficiencia energética, la ley 1715 del 2014 que mencionaba Jaime, habla de renovables y habla de eficiencia energética, que es un tema que está muy trillado, pero que, infortunadamente, aunque todo el mundo reconoce, que es un tema vital en las empresas y en las industrias, solamente el 40% de los industriales que han reconocido como vital el tema, que son el 90%, han reservado recursos para implementar proyectos de eficiencia energética. Entonces, digamos que desde el clúster, y aquí aprovecho para hacer una pequeña cuña, de pronto los televidentes no conocen bien qué es la iniciativa clúster, iniciativa conjunta de la Alcaldía de Medellín con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, somos seis clústeres de los sectores, digamos, más competitivos de la región. En el caso de energía, estamos trabajando en coordinación en llave con los otros clústeres para que los temas de eficiencia energética, que es un tema transversal, se puedan implementar proyectos en empresas y en cadenas productivas, porque tanto las empresas del sector textil, como los hospitales, como los hoteles, son susceptibles de mejorarse en una, digamos, en una forma muy sustancial en términos de menores consumos, interviniendo los procesos, los equipos, ciertos hábitos, en muchos casos ni siquiera implica inversiones muy cuantinas, sino más un tema de gestión energética. Entonces, digamos que junto con empresas del sector, como el CIDET y otras que hacen parte de la red de eficiencia energética, nos hemos venido apoyando en empresas tractoras, empresas anclas que quieren promover estos temas de eficiencia entre sus proveedores y así formar cadenas productivas más eficientes, que en última instancia son menores costos de producción y por ende más competitividad. Entonces, hay una responsabilidad muy grande, yo no creo que sea la hora Gaviria o la mano, sino temas de eficiencia, temas de ahorro y yo creo también temas de no contribuir por lo menos a la degradación ambiental, que en estos días no sé si oyeron al profesor Juan Darío Restrepo como en la W decía, es que el tema es también que hay unos problemas ambientales muy graves que no hemos sido conscientes de ellos y que solo ahora se están advirtiendo. Hoy es una emergencia ambiental muy grande en Medellín, estamos en alerta roja precisamente por toda la contaminación atmosférica. Jaime Blandón, ¿qué piensa adelantar la obra y que apaguemos los bombillos? Yo creo que aquí el país ya ha hecho intentos de esos antes, con resultados, digamos, difíciles de establecer. Primero se hizo por allá en los años 80 una prueba que fue bajarle la velocidad a las máquinas. A alguien se le ocurrió la idea de que si bajaba la velocidad entonces las máquinas iban a consumir menos. Eso obviamente es una locura técnica, pero alguien creyó en eso y bajaron la frecuencia de Colombia y eso se volvió un problema de no acabar. Eso jamás volverá a pasar, creo yo. Ahora con la hora Gaviria creo que eso trajo unas consecuencias sociales muy costosas que no ameritan con el racionamiento. Yo honestamente, que soy un técnico, pienso que hay otras alternativas más fáciles de hacer. Ya me la va a contar. Vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos con esa solución, esa alternativa que proponen. Gracias. Continuamos con especiales periodísticos Telemedellín hablando sobre la crisis energética. Bueno, Jaime, habíamos quedado que nos iba a contar cuál es la solución en este momento para el país. Bueno, solución, digamos, es muy difícil dar una solución, pero sí una ayuda. Hoy el gobierno lo que está pidiendo es que hagamos un esfuerzo porque necesitamos tener un ahorro del 5%. A mí me parece que es relativamente fácil, además de todo lo que está logrando la gente, atendiendo el llamado del gobierno, que ya estamos logrando un ahorro importante, creo que estamos generando conciencia. Yo creo que habría alguna ayuda técnica que se podría hacer sin ningún costo, a mi juicio. Pues yo soy un técnico y por eso lo digo, conozco el sistema colombiano y creo que se podría adoptar una medida que nos traería un ahorro que yo estimo entre el 3% y el 5% de la demanda, eso solo. ¿En qué consiste? En sacar una resolución, en este caso de la CREC, donde obligue a todas las distribuidoras, todos los operadores de red del país, a bajarle el nivel de tensión a las redes de media tensión en un 3% del valor que tengan actualmente. O sea, decirle, la tensión la tiene que bajar un 3%. Eso no obligaría a hacer absolutamente nada porque de acuerdo con la regulación colombiana, la tensión debe moverse entre un más 10 y un menos 10%. Luego no estamos haciendo nada que afecte los rangos de operatividad, confiabilidad que requiere el sistema. Es decir, el voltaje. Claro, es bajar el voltaje. ¿Y eso qué? ¿Cómo se interpreta para que el televidente me entienda? Cuando uno coge un resorte y lo tensiona, o sea, le pone voltaje, mientras más lo tensiona, más fuerza tiene que hacer. Así son las cargas en Colombia. Si usted le pone una tensión más alta, la carga consume más. Entonces, ¿qué pasa si usted le pone una tensión más bajita? Consume menos. Raciona. Entonces, una forma de racionar es por voltaje, porque en Colombia las cargas son muy dependientes del voltaje. Eso no pasaría en un país como Inglaterra o como Estados Unidos. Es decir, que veríamos un poquito más oscuro, o sea, estaría un poquito, pero no imperceptible. Casi imperceptible. Totalmente imperceptible. Lo que todos los electrodomésticos bajarían es imperceptible. Eso no afectaría prácticamente nada, pero como el consumo depende del cuadrado de esa tensión, si yo la bajo, el porcentaje que logre, digamos, que fuera un 3% sería .97 al cuadrado. ¿Qué tendría que dar esa orden? Yo diría que la CREC, la CREC debe dar esa orden a los operadores de red bajo una resolución y decirle todos van a bajar el 3% y con eso haríamos un ahorro que le ayudaría al país enormemente y no costaría, a mi juicio, nada importante. Sería hacer unos pequeños cálculos que ellos deben hacer y sería una medida para tomar inmediatamente o en cualquier momento y que nos permitiría en adelante hasta que esta crisis pase manejar los niveles de tensión. ¿Y cómo vamos? ¿Habrá racionamiento? Eso es una bola de cristal imposible. Yo creo que nadie, el que se atreva a decirlo, está jugando, porque realmente no creo que haya elementos que permitan decir si lo va a haber o no. Jaime Arenas, ¿habrá racionamiento? Coincido con Blandón. Es muy difícil. Es probable que haya algunos cortes, pero yo no diría que un apagón generalizado ni nada. No un 92. Jaime, ¿por qué se fue el ministro de Minas y Energía? Bueno, en estos dos, digamos, en este periodo de los últimos seis años ha habido seis ministros, entonces puede ser por la estadística, uno cada año, realmente no... Jaime. Yo pienso que el ministro fue el fusible que tuvo el gobierno. Para ningún gobierno es popular anunciar que está con riesgos de un racionamiento. Para este gobierno, obviamente, y en las condiciones políticas en que está, eso sería fatal. Por lo tanto, el ministro, pudiendo estar enterado del riesgo que se tenía el racionamiento, él no podía salir, digamos, al público a decir, señores, estamos a puertas de un racionamiento. Por lo tanto, a él le tocó quedarse callado y cuando ya la cosa se volvió, digamos, evidente y hubo que empezar a pedirle a la gente que empezaran a hacer ahorros, pues alguien había que decirle, oye, ¿usted por qué no avisó? Pero el pobre tipo no podía haber avisado. Ya miraron la bola de cristal, ¿quién será el próximo ministro? ¿Quién creen que va a ser el próximo ministro? Yo querría que fuera un paisa y el nombre que se ha venido ventilando, me parece que es un hombre de mucho conocimiento del sector y sería de pronto una persona muy adecuada para manejar esta crisis, que es Federico Restrepo. Jaime, esta semana llegan los 30 kilómetros de cable, rápidamente, expliquémosle a la gente cómo son esos cables y por qué es tan complicado. A ver, sin ser yo un técnico, porque yo soy abogado electricista, pero digamos que entiendo que es un cable de 60 centímetros de diámetro, es un cable que es muy complejo, digamos, volver a conectar, lo que hay que hacer es volverlo a mandar a hacer, son cables que se hacen sobre pedido, podría haberse demorado esto mucho más. Hubo, digamos, una cosa buena dentro de todo lo malo que ha pasado, como dicen, por ahí medio se aprieta, pero no ahorca, y apareció un cable que sirve en México, que es el que van a traer en el avión especialmente, digamos, conseguido para estos efectos, y la instalación pues dura unas semanas, ya se ha anunciado que va a entrar por etapas y finalmente va a ser más rápido lo que pudo haber sido. Pero es un cable pues que es en aceite, que es realmente muy complejo de manejar y finalmente creo que la empresa SPM logró en un tiempo pues muy rápido con esta búsqueda que hizo en todo el mundo, lograr pues salvar parcialmente la situación. Jaime Arenas, Jaime Blando, un placer estar con ustedes, gracias por estar con nosotros en los especiales periodísticos Telemedia. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos, no se muevan de la programación de mi canal porque ya viene Chicho y Diego Peña y Bernie además con ¿Qué ha pasado? Un abrazo y una feliz noche para todos. ¡Gracias!